¿Cómo agradecer lo que ha hecho Dios por mí? Que sin merecer Dios su sangre carnes y ni las voces de un millón de ángeles No expresará mi gratitud Lo que sé y lo que anhelo ser Lo debo todo a Él A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria A Dios sea toda la gloria Por lo que hizo por mí Con su sangre Él me ha iniciado Su poder me ha levantado A Dios sea toda la gloria Por su gran salvación Y quiero vivir para Dios Bendito siempre solo a Ti Pongo a sus pies lo que soy Pues tú diste Señor todo por mí Con su sangre Él me ha iniciado Su poder me ha levantado A Dios sea la gloria Por su gran salvación A Dios sea la gloria A Dios sea la gloria A Dios sea toda la gloria Por su gran salvación Por su gran salvación Por su gran salvación Por su gran salvación Bata gloria al Señor Gracias a Dios hermano Por la gracia de Dios Vengo del Distrito 11 Y siento el deseo De cantar una canción Para la gloria del Señor Hay momentos difíciles En la vida del cristiano Y más del cantante Y cuando el enemigo Y cuando el enemigo Ataca la vida del cantante Pero quiero decirle hermano Que en todos momentos difíciles Tan solamente levanta Tus manos al cielo Y clama a Dios Que Dios está dispuesto A ayudarnos en este momento Aleluya No importa la prueba No importa la lucha Hay un Dios Hay un Dios Que está con su pueblo Yo sé que hay momentos Muy duros en este camino Que cuando nos vienen Las pruebas Queremos de fallecer Mas nunca te olvides Mi hermano Que Cristo es tu amigo Y aunque tú le seas Sin fiel Él permanece fiel Tan solo levanta Tus manos al cielo Y clama a Él Recuerda que Él te ama Él quiere ayudarte Dale una oportunidad Tan solo levanta Tus manos al cielo Y permite Que Él Que Él lleve tus cargas Todos sus problemas Entrégalos a Él Señor Cuántos alaban a Dios Porque Él es bueno Porque Él es bueno Porque Él es grande Para con nosotros Yo sé que hay momentos Muy duros en este camino Que cuando nos vienen Que cuando nos vienen Las pruebas Queremos de fallecer Mas nunca te olvides Mi hermano Que Cristo es tu amigo Y aunque tú le seas infiel Él permanece fiel Yo sé que hay momentos Muy duros Cuando nuestra fuerza Se va nos parece Si al instante No llega la tentación Mas nunca te olvides Mi hermano Que Cristo es Roca fuerte Que si tú confías en Él Él no te deja ara Levanta tus manos Tan solo levanta Tus manos al cielo Y clama a Él Recuerda que Él te ama Él quiere ayudarte Dale una oportunidad Tan solo levanta Tus manos al cielo Y permíteme Que Él lleve tus cargas Todos sus problemas Entrégalos a Él Señor Levanta tus manos Tan solo levanta Tus manos al cielo Y clama a Él Recuerda que Él te ama Él quiere ayudarte Dale una oportunidad Tan solo levanta Tan solo levanta Tus manos al cielo Y permíteme Que Él lleve tus cargas Todos sus problemas Entrégalos a Él Señor Hubiera ahí un adorador Que le dé un aplauso A Él con el alma Aleluya, aleluya Soy de Maicao, Guajira Desde el Distrito 18 Y estoy muy contento En esta noche De estar en este lugar Y poder compartir Las bendiciones Que hemos recibido Del Señor Quiero cantar una canción Desde luego De nuestra tierra Donde se canta La música vallenata Una canción Que se titula Gracias Señor Amén Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Alguien me acompaña A decir Gloria a Dios? A ver otra vez Gloria a Dios Aleluya Un día pensé Cuando Cristo en el Calvario Entregará su vida Para darnos libertad Un día pensé Cuando Cristo en el Calvario Entregará su vida Entregará su vida Para darnos libertad Que sacrificio grande El que yo no merecía Cuando en el Calvario Jesucristo moría Y al reconocerle A Dios le pude adorar Gracias Señor Por haberme perdonado Gracias Señor Por la vida que me das Gracias Señor Por haberme perdonado Gracias Señor Por la vida que me das Amén Gloria a Dios Quiero seguir tu camino Oh mi Dios divino Yo no quiero pecar Tienes un bello destino Señor yo contigo Quiero caminar Quiero seguir tu camino Oh mi Dios divino Yo no quiero pecar Tienes un bello destino Señor yo contigo Quiero caminar ¿Cuánto quieres seguir Caminando con Cristo? A ver díganme Que lindo es caminar con Él Gloria a Dios Aleluya Un día después Estando yo dormido En un sueño pude ver Que Jesús a mí me amaba Amén Un día después Estando yo dormido En un sueño pude ver Que Jesús a mí me amaba ¿Cómo le pagaré Lo que Dios hizo por mí? Señor sé que soy nada Y nada puedo hacer Tú tienes cosas grandes Señoras tu voluntad Gracias Señor Por haberme perdonado Dígalo Gracias Señor Por la vida que me das Gracias Señor Gracias Señor Por haberme perdonado Gracias Señor Por la vida que me das Quiero seguir tu camino Oh mi Dios divino Yo no quiero pecar Tienes un bello destino Tienes un bello destino Señor yo contigo Quiero caminar Tienes un bello destino Señor yo contigo Señor yo contigo Quiero caminar Tienes un bello destino Señor yo contigo Quiero caminar Tienes un bello destino Lentamente Como una canción Sin inspiración Como un pajarillo herido Que se muere Si tu mano no me guía Yo no tengo dirección Si tu aliento me faltara Moriría mi corazón Oh mi Dios divino Yo no sé Caminando cabizbajo Sin saber a dónde voy Soportando el peso De mi propio mal No Yo no sé Que sería de mi vida Sin tu amor Yo no sé Que a mi alma La misma No sé Saber a dónde voy Te necesito En mi alma En mi vida En mi mente Y en mi corazón Los suspiros Te doy en la vida Te los debo a ti El sentir tu presencia En mi vida Es de mucho valor Te necesito Para así Seguir caminando Contigo Señor Apartado de tu presencia No puedo seguir Es por eso Que te necesito En mi vida Señor Nos iremos Nos iremos Nos iremos Nos iremos Nos iremos Al cielo con Jesús Nos iremos, nos iremos, nos iremos al cielo con Jesús Nos iremos, nos iremos, nos iremos al cielo con Jesús Pronto nos iremos más allá de las estrellas Que en el Señor nos apunta un lugar Nos iremos, nos iremos, nos iremos al cielo con Jesús Nos iremos, nos iremos, nos iremos al cielo con Jesús Hoy amigo, ven a Dios con todo tu corazón Hoy entrégate al Señor, purifícate en su amor Y tendrás la salvación Arrepiéntete, reconoce que Jesús Ha lavado tus pecados en la cruz Solo en Él encuentras paz y libertad Y en los cielos con nosotros cantarás Amén 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 Torna, oh Dios, en ti mi vacío, para que lleve el agua del agua de la vida. Como un varón que rumble, en medio de este mundo, sin luz ni salvación. Torna, oh Dios, en ti mi vacío, para que lleve el agua del agua de la vida. No me avergüenzo de hablar del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. No me avergüenzo de hablar del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. Si quieres tener salvación para tu alma, en el Evangelio está la salvación. Si quieres tener solución a tus problemas, busca a Jesucristo, Él es la solución. No me avergüenzo de hablar del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. No me avergüenzo de hablar del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación. Si quieres tener salvación para tu alma, en el Evangelio está la salvación. Si quieres tener solución a tus problemas, busca a Jesucristo, Él es la solución. Qué bueno es anunciar el Evangelio, y hablar este perdón que Jesucristo da. Qué bueno es anunciar el Evangelio, y hablar este perdón que Jesucristo da. Es tener salvación para tu alma, en el Evangelio está la salvación. Si quieres tener salvación para tu alma, en el Evangelio está la salvación. Es tener salvación para tu alma, en el Evangelio está la salvación. Nacen santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Nacen santa, pueblo adquirido por Dios! Jesucristo nuestro Rey, os llama, y con vestIDuras blancas, me adoraré. Eternamente le exaltaré Nación santa, pueblo adquirido por Dios Jesucristo, nuestro Rey, os llama Y con vestiduras blancas le adoraré Eternamente le exaltaré Háblame al oído, háblale a mi mente Que quiero escuchar tu voz Diariamente, háblame al oído Háblale a mi mente Necesito escuchar tu voz Diariamente, háblame al oído Háblale a mi mente Porque quiero escuchar tu voz Diariamente, háblame al oído Háblame al oído, háblame al oído Háblame al oído, háblame al oído Señor, toda mi vida es para ti Y sin ti yo nada puedo hacer En este mundo no podría vivir Pero a tu lado vivo muy feliz Vivir, vivir contigo en esta vida es Lo que hace mucho tiempo yo anhelé Tú eres el tesoro Tú eres el tesoro que en el mundo no encontré Señor, eres mi vivir Por ser todo para mí Por ser todo para mí No eres tú Sentirte dentro de mi corazón Es lo más bello que puedo sentir No importa lo que venga contra mí No importa lo que venga contra mí Oh Señor Porque a mi lado vas Tú nunca me dejarás Y venceré Venceré Que hermoso es ser tu hijo Compañero y fiel amigo Y dejarte por los siglos Vivas dentro, muy dentro de mí Y cantarte melodías Para siempre noche y día Y decirte santo, santo Eres mi Dios Canto A veces triste Pero canto Cierro mis ojos Y te alabo Con todo el alma Con todo el alma Con todo el corazón Con todo el alma Siento Que la tristeza Va escapando Y tu presencia Va reinando Y solamente Quedas tú 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 Sueño Con nuestras Con nuestras propias Con nuestras propias canciones Las de nuestros compositores Inspirados por el Espíritu Santo Un día Un día El hermano Álvaro Torres Quien En ese momento Era el director nacional De educación Cristiana Hablando con el hermano David Fontalbo Le manifestó Que él tenía El mismo sentido Ampliando mucho más La visión Del hermano David Y fue así Como empezó Todo Porque Dios Es el que produce El querer Como el hacer Por su buena voluntad A principios Del año De 1995 En una asamblea De pastores Se convocó A quienes Dios Les había dado El talento De componer Y que deseaban Compartir con la iglesia Ese regalo Haciendo llegar Sus composiciones Al departamento De música A nivel nacional Fueron muchas Las composiciones Que llegaron Cuando Cada una Expresaba La Experiencia Vivida Por los autores En su vida Cristiana Vinieron del llano Del cauca Del interior Del país De la costa De todas partes De Colombia Hasta de la frontera Con Ecuador Del Putumayo Entonces Con todo esto Fue necesario Formar un comité De selección Integrado Por los hermanos José Antonio Tabárez Marta Lucía Hernández Y el hermano David Fontalbo En la ciudad De Bucaramanga Fue donde Se empezó A hacer esta selección El trabajo Fue duro Y de mucha responsabilidad Puesto que dentro Del material Recibido Se encontró Plagio De música Secular Y de alguna Música Cristiana Ajena Que por supuesto No podían ser Insertados En nuestro Unario Después de formar Un segundo comité De corrección De semántica Compuesto por los hermanos Jorge Cristancho Marta Lucía de Cristancho Nora de Sobrino Y Patricia Guzmán Por fin Para la asamblea De pastores En el año De 1997 Salió la primera prueba Siendo todo Un éxito El himnario Manantial De inspiración Como su primera prueba Iniciamos posteriormente El trabajo De ampliación Del himnario A 272 canciones Con un comité De colaboradores Conformados Por el hermano Los hermanos Gabriel Castillo Marco Antonio Soto Zacarías Palacio Néstor Fontalbo Y Juan Carlos Pérez No podemos pasar por alto Contar que el diseño Del logo símbolo Fue creado por los hermanos De nuestra propia iglesia Gloria al Señor Y es así Como hemos ido mejorando Cada día Nuestras ediciones Hoy Gracias a la misericordia De Dios Tenemos para presentar El himnario Manantial de inspiración En partituras Para esto Además de los De lo anterior Se aumentó El número De colaboradores De colaboradores Como el hermano El Quín Jiménez César Méndez Viviana Cárdenas Orlando Suárez Isaí Acosta Junto Con Otros hermanos Que de una O de otra manera Cortaron su granito De arena Y aunque hubo Tantas dificultades Sobre todo En la falta De comprensión Del trabajo Técnico musical Entender Que hacer Partituras De 272 Canciones Y además Correcciones De la misma Material musical No es cuestión De un mes Ni de uno Ni dos Ni tres años Y además No se contaba Con un personal De apoyo Dedicado De tiempo completo A este trabajo Sostenido económicamente Por nuestra iglesia Lo que hizo Aún más lento Y arduo El trabajo Sin embargo No podemos Pasar por alto Un agradecimiento Especial A Corpentunida Quien nos brindó Su apoyo En el momento Que teniendo Una mano Económica A este gran Proyecto Lo que permitió Sostener Al hermano Gabriel Castillo De tiempo completo Graduado En licenciatura musical A quien Dios Había puesto El sentir De trabajar en esto Sin solicitar Ningún tipo De remuneración Económica Pero Dios Es bueno Y muy grande No deja a sus hijos Desamparados Ya cuando él llegó A trabajar Ya estaba La plata lista Con que se le iba A pagar Es por Todo esto Y más Que hoy Después de tanto Esfuerzo Podemos decir Que nuestro Inario Es un proyecto Concluido Claro está Parcialmente Porque tenemos El otro proyecto Que es Manantial de Inspiración Infantil Y hoy Solo nos queda Dar gracias a Dios Gracias Decirle Que hasta aquí Hemos llegado Por la gracia Por la gracia del Señor Solo nos queda Nos inspira Nos inspira Es parte de nuestro Inario Himno Número ciento Cuarenta y nueve Vamos a decirlo Todos a una sola voz Hasta aquí hemos llegado Por la gracia del Señor Por la gracia del Señor Dios Dios nos bendecido Dios nos bendecido con su inmenso amor Él ha sido mi ayuda y nuestra inspiración Nos ha dado Nos ha dado una razón Para cantar Nos ha dado una razón Para cantar Por la gracia del Señor Para cantar Para cantar Para cantar Para cantar Y su amor Y su amor Se ha caud Para cantar Para cantar Para cantar Y ahora somos templo El Señor Todo lo que hemos vivido Por la mano del Señor Nos ha enseñado a poder vivir Sin el rato de los amores Pero a mí, a todas mis fuerzas, regalamos todo nuestro amor, solo a Él entregaremos una adoración. Fuerzas en el centro llena de misericordia, solo por Él nos alcanzaron la victoria, y su gracia y su amor se han abrazado a nuestro ser. Y ahora somos el fruto del Señor, pues en el viento llena de misericordia, solo por Él nos alcanzaron la victoria. Y su gracia y su amor se han aumentado en nuestro ser, y ahora somos el fruto del Señor. Fuerzas en el centro llena de misericordia, solo por Él nos alcanzaron la victoria. Y su gracia y su amor se han abrazado en nuestro ser, y ahora somos el fruto del Señor. Fuerzas en el centro llena de misericordia, solo por Él nos alcanzaron la victoria. Fuerzas en el centro llena de misericordia, solo por Él nos alcanzaron la victoria. Y ahora somos el fruto del Señor. Fuerzas en el centro llena de misericordia, solo por Él nos alcanzaron la victoria. El hermano Marco Antonio Soto Él tiene dos composiciones Ven a Dios y toma mi corazón El hermano José Manuel Castro Él también tiene tres composiciones Ten piedad de mí, vestido de la armadura y úsame, oh Dios El hermano Elber Ascanio No lo vemos por acá, pero yo creo que él está así El hermano Elber Ascanio Ya escuchamos su canción El poder del Evangelio Siga hermano, bien pueda El hermano Gabriel Castillo Con la canción Nación Nación Santa Dejad a los niños venir a mí Hay una voz llamando Jesús, mi familia es para ti El hermano Fernando Díaz Háblame al oído Y aviva el fuego El hermano Mario García Yo venceré Y más que vencedores Su amor llegó Y fue llevado al Calvario Y por último tenemos a la hermana Cecia Castro Que es una de las compositoras Que tiene más canciones Más canciones en el himnario de Manantial de Partituras Es triste pero canto Yo estaré contigo No hay otro Dios como tú Ya no se tarda el Señor Yo soy libre Ofrenda especial Y una canción muy linda Porque me amas Bueno hermano Yo creo hermanos Que tenemos alegría en esta noche Esto es un poquito De compositores Tenemos 56 compositores En el trabajo Del himnario Manantial de Inspiración Y que alegría Que en esta noche Esté con nosotros Estos compositores Antes de que la hermana Cecia Comparta con nosotros algo Yo le voy a invitar Al supervisor del distrito Al hermano Javier Que por favor Haga una oración Por estos hermanos Y no solo por estos hermanos Sino por muchos hermanos Que están aquí en esta noche Que el Señor Puede usar Para que también Hagan parte De nuestros compositores De la iglesia La paz del Señor Hermanos Me alegra mucho Saludarles Y decirles que Nos sentimos Muy honrados Con Este congreso Aquí en la ciudad De Medellín Puedes ir a A nombre De todos Los directivos Que Somos parte De esta ciudad Distrito 9 y 22 Como también A nombre de todos Los músicos De acá De la ciudad Bienvenidos A todos los congresistas En el nombre del Señor Y hermano Fontalbo Un saludo especial Para él Y todos los líderes De los distritos Y quiero invitarles Y quiero invitarles Antes de hacer la oración Recordar estas palabras De El salmista Que dice Alabaré a Jehová Con todo el corazón En la compañía Y congregación De los rectos Grandes son Las obras De Jehová Buscadas De todos Los que las quieren Gloria Y hermosura Es su obra Y su justicia Permanece Para siempre Ha hecho Memorables Sus maravillas Clemente Y misericordioso Es Jehová Y creo que Dios Sigue siendo La inspiración Más grande Para que Lo adoremos Y lo exaltemos Siempre Les invito A estar en pie Y hacemos Una oración Al Señor De gratitud Por este material Humano Que el Señor Nos ha regalado En el seno De nuestra iglesia Ha inspirado Estos hombres Y mujeres A componer Estas canciones Tan hermosas Que creo Que hemos recibido Mucha bendición Al cantarlas ¿Verdad? Entonces Que Dios Les siga Inspirando Que Dios Les guarde Siempre Y que Este hermoso Talento Don Que el Señor Les ha dado Siga Rebundando En bendiciones Para la iglesia En Colombia En Colombia Soberano Soberano Dios Invocamos Tu santo Nombre Te damos La gloria Y la honra A ti Señor Porque Eres tú El que das Estos dones Estos ministerios Señor A estos hombres Y mujeres Algunos No están Presentes Aquí Pero Señor Bendice Todos estos Compositores Ayúdales Cada día Señor Continuar Adelante En su vida Cristiana Bendito Dios Gracias Gracias porque Tú has sido La mayor Inspiración Para ellos Gracias Señor Porque estas Canciones Han sido De bendición Y seguirán Inspirando En la iglesia Señor Nuestros cultos Y los momentos De adoración Para tu honra Y tu gloria Bendito Dios Te damos a ti Todo reconocimiento Yo les invito A que le demos Al Señor Un homenaje Especial Porque Él es digno De gloria Es digno De alabanza Es digno De todo honor Él es grande Él es grande Y es bueno Y para siempre Es su misericordia Alabe su nombre Alabe su nombre Aleluya Porque grande eres Maravillas Haces tú Dígale esta alabanza Al Señor Con todo el corazón Digno de gloria Y de alabanza Y de alabanza Aleluya Levante sus manos Un momento El Señor Inspírese en esta alabanza Aleluya 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 Digno de gloria De alabanza De alabanza De alabanza Levantemos nuestras manos Adoremos al Señor Digno de gloria De alabanza De alabanza Adoremos 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 En esta alabanza Digno de gloria De alabanza, levantemos nuestras manos, adoremos al Señor digno de gloria. Aleluya, de alabanza, levantemos nuestras manos, adoremos al Señor. Aleluya, de alabanza, levantemos nuestras manos, adoremos al Señor. Aleluya, de alabanza, levantemos nuestras manos, adoremos al Señor. Aleluya, de alabanza, levantemos nuestras manos, adoremos al Señor. Señor de la gloria, gracias por tus bondades, gracias Señor. Aleluya. Señor, pueden sentarse hermanos. Gracias al Señor porque quiero darle en esta noche, mi corazón está rebosando de alegría. Señor, que la verdad es que las palabras se me han ido. Señor, no tengo palabras en esta noche para agradecerle a Él por tantas y tantas y tantas bendiciones. Señor, por permitirme ser un canal para este pueblo maravilloso. Porque yo me pregunto, me preguntaba cuando era un adolescente que empecé a componer mis primeras canciones. Y yo le decía, Señor, pero ¿quién soy yo? Y a veces había cosas que no las entendía, pero hoy las entiendo. Hoy entiendo que nosotros, que Él escogió un pueblo para la honra, la gloria de su nombre. Él escogió un pueblo redimido por su sangre para que le alabara. Y quiero compartir con ustedes en esta noche alguna de mis experiencias cuando comencé. Era un adolescente, casi una niña. Y esta canción, que hermoso es ser tu hijo, fueron una de las primeras canciones. Aunque algunas de las que están en el inario, algunas no están en el inario. Y fueron también una de las primeras canciones que el Señor me permitió. Y qué hermoso es ser tu hijo. Es una experiencia maravillosa que tuve con el Señor. A veces triste, pero canto. Y a veces, como decía el Emanuel, bueno, nosotros cantamos en el estado de ánimo que tengamos. Pero yo también le he cantado al Señor en la tristeza, en la enfermedad, en la angustia. Le he cantado al Señor porque he aprendido con Él que Él es el único merecedor de gloria y de honra. Cuando comencé, les decía que yo era una adolescente. Y recuerdo que nosotros vivíamos en una pequeña parcela que tenía mi mamá. Y allí me empezaba en la noche o en la mañana a contemplar lo que era la grandeza de Dios. Y cuando el hermano Álvaro hablaba en la primera enseñanza de la que tenemos que contemplar para poder admirar a ese Dios que todo lo hizo maravilloso. De allí salió esa canción, cuando cantan las aves del cielo. Y el viento entona su canción. Me pregunta, yo me preguntaba por qué a algunos, por qué no les gusta cantarle al Señor, si es lo más bello que hay. Y yo sé que está Dios en el cielo que dio su vida por mí. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? Y por eso le canto esta canción que dice así. Qué hermoso es ser tu hijo. ¿Verdad? Es lo mejor que nos puede, que nos pudo haber pasado, ser hijo de Dios. ¿Verdad, hermanos? ¿Cuántos están contentos por ser hijo de Dios? ¿Cuántos le dan la gloria a Él? Qué hermoso es ser su hijo. Ser el hijo de Dios es algo extremadamente extraordinario. Amén. Porque nos sacó de allá donde estábamos y nos juntó para su gloria, para su honra, para su alabanza. Hermano, yo quiero decirles en esta noche a los jóvenes, a todos los que están aquí. No nos olvidemos nunca que ante todos somos hijos del Rey. Somos hijos de ese que merece la alabanza y la adoración. Y allí yo en esa finca donde prácticamente me crié ahí, compuse mis primeras canciones. Y yo le decía, o sea, nunca me imaginé jamás, jamás, me imaginé que a través del tiempo, a través de los años que han pasado ya, yo pudiera decir en esta noche que todavía el Señor está buscando un adorador. Porque eso fue lo último que me inspiró el Espíritu Santo. Todavía el Señor está buscando un adorador. ¿Y sabe por qué me inspiró el Espíritu Santo eso? Porque es que lo necesitamos. Necesitamos ser verdaderos adoradores. Y eso me lo inspiró Él para este evento. Porque Él sabe que nosotros lo necesitamos. Necesitamos aprender a ser mejores adoradores de Dios. Olvidemos de pronto que cantamos bonito o que no cantamos bonito, sino que aprendamos a adorar a Jesús. Aprendamos a adorar a Jesús cada día. ¿Cuánto le dan un aplauso? Grande, grande, grande. Oh, gloria sea su nombre. Aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Yo quisiera que cantáramos ese coro, pero hágalo con todo su corazón en esta noche. Piense que de pronto, mañana, no podemos estar, porque estamos esperando al Señor, ¿verdad? Pero hágalo en esta noche, que es el último día de esta fiesta. Todavía el Señor está buscando un adorador. Y ese adorador es usted y soy yo. Quiero invitarlos a estar en pie. Aleluya. Aleluya. Que levante su voz. Que abra sus labios. Y glorifique a Dios. Glorifícalo. Y glorifique a Dios. Todavía el Señor está buscando un adorador. Un adorador. Un adorador. Que levante su voz. Que abra sus labios. Y glorifique a Dios. Y glorifique a Dios. Que le alaben. Que le alaben. Que le adoren. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Que le alaben. Que le alaben. Que le alaben. En espíritu y en verdad. Que le alaben. Que le adoren. Que le adoren. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. El Padre busca un adorador Todavía se vino Está buscando Oh, aleluya, 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 aleluya Un adorador Que le parte su voz Que abra sus labios Y glorifique a Dios Y glorifique a Dios Todavía el Señor Está buscando Un adorador Uno solo Un adorador Que levante su voz Que abra sus labios Y glorifique a Dios Y glorifique a Dios Oh, santo, 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 santo Aleluya, gloria, santo, 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 santo El Padre busca un adorador 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 Un adorador Alaba su nombre, aleluya, aleluya, gloria, gloria, gloria a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios por esta bendición hermosa El Padre Y la gloria a Dios Y la gloria a Dios Que le parte suave Y la gloria a Dios Que es de los hermanos compositores Para ellos mismos Ellos Pueden seguir en este momento Y entre tanto Queremos invitar A no sé quién de ellos Quiera venir aquí Y compartir con nosotros Una de estas preciosas Alabanzas Que Dios les ha regalado Y que nuestros hermanos Le han puesto Al servicio de la iglesia Y para la gloria de Dios Entonces vamos a invitar No sé a quién ustedes quieren oír ¿A quién? Parece que dijeron a Kerles Bueno, hermano A Kerles Vean lo quieren aquí Bueno, gloria a Dios Los hermanos van entregando A cada uno de estos hermanos Queridos Estos detalles Precioso Bueno, a Kerles Tiene la Y Bueno, ya usted escogerá O cuál canción quieren oír El 5 dice por ahí Te necesito Te necesito Bueno Mano a Kerles Dios lo bendiga Gloria a Dios Y nos cuenta la experiencia De esa composición Hermano A Kerles Siendo presidente De los jóvenes Quise entregar el cargo Varias veces Y salía para la iglesia Hablar con el pastor Para decirle que no quería ser más El presidente Y algo me desviaba del camino Y en uno de estos momentos Lo que tuve que decirle fue al Señor Te necesito Te necesito En mi alma En mi vida En mi mente Y en mi corazón Los suspiros Que doy en la vida Te los debo a ti El sentir tu presencia En mi vida Es de mucho valor Te necesito Para así Para así Seguir caminando Contigo Señor Apartado De tu presencia No puedo seguir Es por eso Es por eso Que te necesito En mi vida Señor ¿Quién puede vivir sin Él? Nadie Haciendo un recuento Haciendo un recuento De mi vida He pensado Señor Que vivir en el mundo Sin ti No tiene valor Me siento Me siento Muy preocupado Cuando no te siento Es como no tener agua En un pasto desierto Perdona Hoy mi Señor Si te he ofendido He llegado A la conclusión Que te necesito Te necesito En mi alma En mi vida En mi mente Y en mi corazón Los suspiros Que doy en la vida Te los debo a ti El sentir tu presencia En mi vida De mucho valor Te necesito Para así Seguir caminando Contigo Señor Apartado De tu presencia No, no puedo seguir Es por eso Que te necesito En mi vida Señor No quiero ser Como las hojas Que lleva el viento Son llevadas De un lado a otro Y su fin Es el juego Vivir en el mundo Sin ti No, no tiene sentido No sentirte En el alma Es mejor No haber nacido Perdona Hoy mi Señor Si te he ofendido He llegado He llegado A la conclusión Que te necesito Que te necesito Te necesito Te necesito Te necesito En mi alma En mi vida En mi mente Y en mi corazón Te necesito Te necesito Para así seguir caminando contigo Señor Apartado de tu presencia no puedo seguir Es por eso que te necesito En mi vida Señor Santidad hay en el nombre de mi Señor Cada vez que lo pronuncio Siento algo hermoso en mi ser Y mi espíritu se eleva Llegando al de ti No puedo pensar en nada Solo pienso en ti Jesús Tú eres mi razón de ser Eres la luz de mi existir Eres el sol que brilla en ti Eres la roca de mi ser Eres mi instinto y el fin Eres el gran yo soy el Señor Señor de los señores Tú eres todo en mí Nunca me había sentido Tan cerca de ti Y eso me da alegría Que a la vez me da temor Donde estás locura es todo Con tu resplandor No hay razones para nada Tú eres mi única razón Tú eres mi razón de ser Eres la luz de mi existir Eres el sol que brilla en ti Eres la roca de mi fe Eres principio y el fin Eres el gran yo soy rey Señor de los señores Tú eres todo en mí Me había sentido Tan cerca de ti Y eso me da alegría Y eso me da alegría Que a la vez me da temor Donde estás locura es todo Con tu resplandor No hay razones para nada Tú eres mi única razón Tú eres mi razón de ser Eres la luz de mi existir Eres el sol que brilla en ti Eres la roca de mi fe Eres principio y el fin Eres el gran yo soy rey Eres el gran yo soy rey Señor de los señores Tú eres todo en mí Tú eres mi razón de ser Eres la luz de mi existir Eres el sol que brilla en mí Eres la roca de mi fe Eres principio y el fin Eres el gran yo soy rey Señor de los señores Tú eres todo en mí Señor de los señores Tú eres todo en mí Señor de los señores Tú eres todo en mí Señor de los señores Tú eres todo enño Es todo en mí Que hermoso, verdad Que hermoso es pensado En todas esas cosas Vamos a contar el número 161, si usted tiene su unario ahí, háblalo, sea de partituras, o sea, sencillamente de letras, y vamos a decirle qué hermoso es tenerte, Señor. Qué hermoso es vivir junto a ti. Qué hermoso es pensar en las cosas que Dios me da. Qué hermoso es tener que daré. Sentir su gran amor, sentir su bendición. Qué hermoso es sentirle a Él. Aunque no hay luz, poder perder. Descanecer en tu poder, sentir el gozo de tu amor. Y justo aquí donde vi, lleno de fe, confiando en que, tú a mi lado estás. Amarte solo a ti, como me amaste tú. Amarte solo a ti, Jesús. Tu amor no quise ver, mis ojos no seré. Tú viste bien, moré por mí. Jesús, mi Dios, la libertad, has dado a mí y soy feliz. Ahora vivo por tu amor. Tu Santo Espíritu te da, el poder para vencer. En la batalla cumple el mar. Qué hermoso es pensar en las cosas que Dios me da. Qué hermoso es sentirle a Él. Qué hermoso es sentirle a Él. Sentir su gran amor, sentir su bendición. Qué hermoso es sentirle a Él. 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 Tú a mi lado, ¿dónde estás? A los pies del Maestro Hay momentos en que sentimos Que nuestras fuerzas Nos faltan Pero ese es un momento donde es necesario Que acudamos a un lugar de refugio Y es el altar de Dios, aleluya Himno número 98 Compositora, la hermana Jamie Urrego Amén 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 Amén. No podemos continuar, es en esos momentos cuando nuestras fuerzas parecen acabar, nuestros brazos en alto no podemos sostener. Nuestros pies lastimados del camino están, pero existe un lugar, un refugio, un altar. De repaso y tranquilidad, de consuelo y paz. Nuestros pies a los pies del maestro. Renovando las fuerzas para luchar a los pies. Quebrantado en su presencia para poder descansar. A los pies del maestro. Renovando las fuerzas para luchar a los pies. Renovando las fuerzas para poder descansar. Renovando las fuerzas para poder descansar. Aleluya. Renovando las fuerzas para poder descansar. 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 Un altar de reposo y tranquilidad De consuelo y paz A los pies del Maestro Renovando las fuerzas para luchar A los pies del Maestro Derramando toda el alma Para poder descansar A los pies del Maestro Renovando las fuerzas para luchar A los pies del Maestro Quebrantado en su presencia Derramando toda el alma Para poder descansar A los pies del Maestro A los pies del Maestro